Desde el comienzo, se volvió intenso, a cada rato la pienso Y no te miento si te digo que todo lo he hecho por ti Soy un loco, hazme caso, yo ya te lo advertí Soy un maldito loco, todo lo que tengo te lo di Mucho mejor que las termas, yo me quedo entre tus piernas Ya no tendrás que temer más, yo te cuido si te enfermas Musiquita pa' que duermas, de ti quiero saber más Tú bonita como siempre, qué lindo pasar junto a ti todo este frío diciembre En esta selva de serpientes, me pongo las lentes, no sé si me hablan o me mienten Tú eres lo que yo buscaba siempre, qué bonito se ve todo cuando lo siento y tú lo sientes Tú y yo y nuestro hogar, ya tengo la visión Si peleo es porque creo en la misión Cada uno tiene que dar su opinión, no quiero llegar al punto de darte siempre la razón La pasamos bien, Melo, solamente hablando con ella me desvelo Hasta su perro me está cogiendo celos, traigo de fumar esquiteles, esto es Abacarmelo Me tiene el jean pa' ir acorde, me tiran un par y me sale ser borde Aprovechamos estos tiempos que no van a volver, el tiempo es un OG, en la mano tiene un revólver Desde el comienzo, se volví intenso, a cada rato la pienso Yo se lo lío y se lo prensa Desde el comienzo, se volví intenso A cada rato la pienso Y no te miento si te digo que todo lo he hecho por ti Soy un loco, hazme caso, yo ya te la advert Y no te miento si te digo que todo lo he hecho por ti Soy un loco, hazme caso, yo ya te la advert Todo lo que tengo te lo di Yo ya 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 te lo di